Ruf Andreas Jerif 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 Bien sudados los dos Dentro de mi habitación Tu novio no lo vas a ver Que conmigo tú te vienes Lo hacemos sin condones Siempre te doy por dos Hasta que duro tus grises Con un adiós a tu ruje Nos matamos hasta no me vas a pudir Chao sin ver No, no, no Te entónpate con el chao sin ver Y terminaste viajando sin ver Ahora todos los días quieres que te des Yo sé que te gusta hacer los incontones Quieres que te haga lo que tengo en mis canciones Los tatuajes de mi cuerpo lo que te pones No te enamores, yo rompo corazones Y tú sabes mami que te doy con tu Más que tanto con los de ese de bambro Después que yo te subo pal ascensor Baja hacer a la otra para la presión Belle شKa.tú te pones, belle shKa.tú te pones Fue' esta Sil a code Con esta Sil a code Se estijfit cayando tu gato llam donde Diablo Brody Diablo que mucho jode Belle shKa.tú te pones, belle shk.tú te pones Fue' esta Sil a code Con esta Sil a code Se estijfit cayando tu gato llamando Diablo Brody Diablo que mucho jode Diablo que mucho jode Dentro de mi habitación, tu novio no lo va a saber, que conmigo tú te vienes, lo hacemos sin condón, siempre te doy por dos, hasta que duro tu grite, como una diosa tu ruger. Nos matamos hasta no más pudir, luna de aula que le guste el hangover, se luce cuando se trepe y arriba, su loquera me mata, quiere quedarse conmigo, juro enchularme pero baby no, te topaste con el mal vilbo, y terminaste con los ojos al revés, y ahora todos los días quieres que te de, no no no, tu eres otra más para la prensón, después si quieres nos vemos otra vez, y esa huella de abajo nunca borré, en su lado los dos, dentro de mi habitación, tu novio no lo va a saber, que conmigo tú te vienes, lo hacemos sin condón, siempre te doy por dos, hasta que duro tu grite, como una diosa tu ruger, nos matamos hasta no más pudir. Marbel Boy, Dime Pitty, Dime Scotty, Dime Lano, Durante Coach, LHR que es el nigga, loco mi real,